A fuego lento en tu mirada, a fuego lento en tu nada Vamos pegando esta luna, con la fuerza de los vientos El amor de la matrimonía, sigo en camino del muerte A fuego lento en tu vida, con la fuerza de los vientos El amor de la matrimonía, sigo en camino del muerte A fuego lento en tu vida, a fuego lento en tu vida A fuego lento en tu vida, con la fuerza de los vientos ¡Gracias!